Ni con ese idiota, ni con otro idiota Ni con ese idiota me vas a olvidar La felicidad no es cuestión de dinero No tiene carácter así como yo Para que se pone botas y sombrero Ni con ese idiota podrás empezar Una vida nueva como la planeas Déjate de cosas y la verdad Que a estas alturas aún me deseas Ni con ese idiota vas a despertar Con una sonrisa en esa boquita Te dará coraje hacerlo con él Y en tu pensamiento estará mi carita Ni con ese idiota durarás un mes Unos cuantos días será suficiente Para darte cuenta quién es el mejor Y vas a enojarte con tu mala suerte Ni con ese idiota van a dártela En tus comentarios y fotografías Por ningún motivo me vas a olvidar No vas a reírte aunque te haga cosquillas Ni con ese idiota podrás empezar Una vida nueva como la planeas Déjate de cosas y la verdad Que a estas alturas aún me deseas Ni con ese idiota vas a despertar Con una sonrisa en esa boquita Te dará coraje hacerlo con él Y en tu pensamiento estará mi carita Con ese idiota durarás un mes Unos cuantos días será suficiente Para darte cuenta quién es el mejor Y vas a enojarte con tu mala suerte Le bitterás un mes Y vas a enojarte con tu facultad